Pasar de esta sentadilla, espalda curvada, talones levantados, rodillas metidas hacia adentro, poca profundidad, a esta otra, espalda recta, talones apoyados, rodillas alineadas con la punta de los pies y más profundidad, es mucho más fácil de lo que piensas. Con esta rutina de calentamiento y movilidad articular que según la ciencia es la más efectiva para preparar tu tren inferior. Son mis ejercicios favoritos, los que hago yo siempre antes de entrenar pierna y los que deberías hacer tú también. Si eres de los que se salta el calentamiento o lo hace mal y pasa directamente a los ejercicios con el peso máximo, déjame decirte que te vas a lesionar, si no te has lesionado ya. Y si tú eres de los que dicen, no, yo no me lesiono, pues es que si calientas vas a poder con más peso calentar y trabajar la movilidad articular, reduce el riesgo de lesión, aumenta el rendimiento en tu sesión de fuerza, por lo tanto podrás con más peso y con más rango de movimiento, conclusión, más resultados en menos tiempo. Toda buena rutina de calentamiento consta de dos partes, un calentamiento general y un calentamiento específico o de movilidad articular. El objetivo del calentamiento principal es doble, elevar las pulsaciones y aumentar la temperatura corporal. Será el momento en el cual cada vez nos sintamos menos rígido por esa elevación de la temperatura corporal, por esa elevación de las pulsaciones, las cuales tienen que situarse en torno al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, en mi caso unas 100-120 pulsaciones por minuto. Así que vamos allá, 5 minutitos. Yo lo estoy haciendo en cinta, pero también se puede hacer en bici, en elíptica o en máquina de escaleras. Lo dicho, entre 5 y 10 minutos es suficiente para conseguir ese objetivo y ya pasamos al calentamiento específico de pierna. Vamos a trabajar la movilidad articular. Trabajaremos la capacidad de movimiento que presentan las articulaciones, que en este caso vamos a trabajar del tren inferior. Va a ser la cadera, la rodilla, el tobillo y un poco la zona lumbar. ¡Súper importante! Vamos a distinguir aquí y en todo calentamiento, todo ejercicio que hagamos antes de entrenar, entre estiramientos estáticos y estiramientos dinámicos. Los estiramientos estáticos no hay que hacerlos nunca antes del ejercicio porque predisponen al aumento del riesgo de lesión y no son nada buenos de cara a la sesión de fuerza. Sin embargo, la consecuencia de hacer estiramientos dinámicos va a ser totalmente la contraria. Reduciremos el riesgo de lesión y aumentaremos el rango de movimiento en los ejercicios. Vamos a por el primer ejercicio, 30 segundos de sentadilla a peso muerto. En 3, 2, 1, vamos. Este es de mis ejercicios favoritos porque trabajan la movilidad de la cadera, de la rodilla, del tobillo, me gusta mucho. También se puede hacer esta variante para estirar aún más los isquios. Así que vamos allá, 15 segundos, sentadilla, peso muerto. Veréis que cada vez podéis bajar más, bajad hasta donde os deje vuestra movilidad, pero para eso estamos haciendo la rutina, para ir mejorando. Y descanso. Siguiente ejercicio, vamos a hacer los leg swings para adelante y para atrás. 3, 2, 1. Vamos a hacer 15 segundos con una pierna. También la movilidad que os deje más cerrado o más amplio. A mí me gusta mucho porque también se estira mucho isquios, cadera. La cadera es súper importante tenerla bien preparada para las sentadillas. Cambiamos de pierna. Vamos allá. Esta rutina no hace falta que la hagáis antes de entrenar pierna. También la podéis hacer un día de descanso para soltar, para moveros un poco. Vamos allá. De tiempo. Este ejercicio es muy parecido al que acabamos de hacer, pero es de lado. Este es así. Así que... 3, 2, 1. Primero 15 segundos con una pierna. ¡Ay, que me mató! Abriremos también cadera, aductores. Agarraos a algún sitio porque si no... Y cambiamos de pierna. Se va notando ya, eh. Yo estoy entrando en calor. Ya noto temperatura corporal. Estoy empezando a sudar. Se efectiva la rutina. Lo dice la ciencia y lo digo yo. 3, 2, 1... Tiempo. Cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio. Lo he llamado sentadilla rotatoria. Porque vamos a bajar y tocar con la rodilla. Súper importante. Rodilla alineada con punta del pie. Si no, si hacemos esto, así no me vale. Vamos. Me gusta mucho. Si no podéis bajar tanto, desde arriba. Y no hay falta que se toque el suelo. Pero es importante esta rotación interna de la cadera. Bajamos lo que podamos manteniendo la postura. La espalda igual. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Vamos a por el siguiente ejercicio. Zancada lateral o sentadilla cosac. Vamos a ir de un lado al otro. También igual. Cada vez iremos ganando más profundidad. Calentaremos, como no, cadera, rodilla y aductores. También se trabaja mucho la dorsiflexión del tobillo. Que es la capacidad de la rodilla ir hacia adelante. Súper importante para ejercicios como la sentadilla, como la zancada. Como algunos pesos muertos. Así que, vamos allá. 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ay, me gusta mucho este! Me libera un montón. ¿Y el siguiente ejercicio cuál es? Pues son los giros torácicos. Vamos a ponernos en posición de zancada. Apoyaremos la mano y abriremos la espalda. Vamos allá. Vamos a hacer 5 o 6. Más o menos la mitad del tiempo. Ir viendo el contador. Y cambiamos. Sí, da tiempo a 5 o 6. Súper importante también trabajar y calentar la espalda en los ejercicios de pierna. Sobre todo si vamos a hacer pesos muertos o ejercicios de bisagra de cadera. Y tiempo. Ya solo quedan dos ejercicios. Nos sentamos en el suelo. ¿Y qué vamos a hacer? Colocar las dos rodillas aproximadamente unos 90 grados. Y vamos a hacer este movimiento. ¿Qué queréis hacer un poquito más de dificultad? Subimos. Y notaréis cómo se estiran aquí la cadera. Vamos allá. ¿Qué os cuesta? Os podéis apoyar atrás y sentiréis muchísima menos tensión. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y vamos a por el último. Rotaciones internas de cadera. Nos vamos a colocar rodillas a anchura de cadera. Y vamos a hacer este movimiento. Que es un movimiento de rotación. Una pierna. La otra. Importante que el suelo no esté duro. Porque os podéis hacer daño en las rodillas. Si os cuesta os podéis apoyar algún sitio. Pero también vamos trabajando la estabilidad. Venga. 10 segunditos. Y ya casi estamos. Ya casi lo tenemos. 3, 2, 1. Calentamiento específico y movilidad articular hecha. Importante. Como dato extra para las articulaciones y para un buen entrenamiento. Agüita. Que no se os olvide. Ya estamos listos. Ahora sería la parte del entrenamiento. Recordad hacer esas series de aproximación. Y si queréis ver cómo es mi entrenamiento de pierna. O cómo es una semana entera de mis entrenamientos. Os voy a dejar por aquí un vídeo que seguro que os gusta. Y nosotros nos vemos como siempre el lunes que viene aquí. Así que os mando un besito enorme. Adiós.